¡Porque arrancamos tu programa favorito! ¡Vamos, vamos, vamos! Digo, más allá de que LAM es un éxito indiscutido, y la verdad sigue siendo el programa número uno del espectáculo, ni nos metemos en números, porque así hubiera sido intrusos, o así hubiera sido a la tarde, o lo que sea, me parece que no corresponden esos términos, pero bueno, no sé. Pero bueno, esto se dirime que Gastón pone estos tuits, más o menos a ocho y media, a nueve de la noche, y Gastón le escribe a Ángel, y lo voy a leer, en esto me chupa un huevo, pido perdón a todos, Che Ángel, esto directamente puede afectar mi trabajo, además de ser mentira, no está bueno. ¿A qué viene esto? Porque Ángel puso un tuit, donde él dice que él me contó como desde la producción desquiciaban participantes, un perverso más, hablando sobre Gastón. Al menos, contestemos con la verdad, no es justo esto. Y Ángel le dice, Anda a la concha de tu hermana, imbécil, no me escribas más. Bueno, así terminó la charla entre Gastón, Trezeguet y Ángel de Brito. Hasta acá ha llegado la noticia, gracias por acompañarme en este recorrido lleno de emociones y chismes. Pero no te preocupes, esto no termina aquí. Mantén los ojos bien abiertos, porque tenemos mucho más por compartir. No olvides suscribirte y darle me gusta a nuestros videos para estar al tanto de todo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chau. Chau. Chau.